El Deporte El Deporte Un tambor sonoro es la arena brillante, donde va marcando su ritmo el atleta, brújula de oro nos guía a la meta, el de aquí el alma nos guía adelante, el de aquí el alma nos guía adelante, 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 desde el porte abremos las nombres que dudas, que dan a las almas que haremos sentido, generándonos sobre todo lo divino, mejora del alma de las multitudes.